El Espíritu Santo de Dios intercediendo por usted, diciéndole, Padre, que se haga tu voluntad en la vida de tu hijo y de tu hija, a la cruz del Calvario, para darme libertad, para darme salvación, para darme libertad. Oh Señor, solo puedo decirte que te amo, solo de ti Señor, por tu misericordia, puedo decir Señor, estoy agradecida de ti, porque, porque tu amor y tu misericordia me han... ¡Ven, ven, ven! Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena de lugar, Señor Cuando tu gloria desciende a un lugar Cuando tu gloria desciende a un lugar Cuando tu gloria desciende a un lugar Cuando tu gloria desciende en Santo Domingo Cuando tu gloria desciende en la República Dominicana Cuando tu gloria desciende en el centro cristiano de Brasil Cuando tu gloria te siente a un lugar, toda la tierra tiene que orar Resulta en los pueblos, se salen al perro, cuando yo podré ver Veremos de ti, llenamos de ti, Espíritu Santo, devuélvanos en ti, derrama tu gloria